Buenas noches, agradezco la invitación, agradezco que ustedes hayan venido, que de acá salga algo interesante que quede, y que me quede también a mí, uno ordena las ideas cuando por ahí se plantean estas charlas. Me acaban de decir que es la primera experiencia TEX en el país, esta también, que es algo a recalcar, que me pasó un poco como ustedes cuando me invitaron a esto, hasta el día de hoy no terminé de entender bien que era TEX, que también es interesante porque es como lanzarse algo medio a descifrar. Bueno, el tema que fue lo que me tentó de venir acá, porque es un tema que me preocupa, o sea que me preocupa, no, que me ocupa, que es este tema del espíritu creativo. Algo bastante difícil de hablar porque en realidad si hay algo que tiene el espíritu creativo es un sentido práctico de las cuestiones, no un sentido abstracto de las cuestiones. Entonces, por ahí lo que elegí un poco las recomendaciones con la invitación era esta cuestión de elegir algunas cuestiones que hagan a la vida personal, que puedan a ustedes ilustrarles el sentido que tiene para mí esto del espíritu creativo. Ordenando las notas yo me di cuenta que yo soy un sobreviviente gracias al espíritu creativo, es lo que a mí me salvó de no pasarla bien. O sea, a mí siempre desde chico las cosas no me salían parecidas, como decía Rodrigo, a cómo se debían hacer. O sea, siempre tenía que estar mirando al de al lado a ver si... Porque si yo lo hacía naturalmente, casi nunca era parecido a lo que decía la maestra o lo que había que hacer en la casa. Entonces casi siempre tenía que hacer alguna acomodación creativa para no quedar afuera. o sea, siempre me costó bastante estar dentro de los márgenes aceptables de... No sé si la palabra era normalidad, pero de los cánones de cómo se debía copiar. O sea, yo ya arranqué que... Yo era zurdo, izquierda con la izquierda. No solo escribía con la izquierda, sino que me equivocaba y escribía para el otro lado. Porque yo creía que así se escriba, porque mi hermana escribía con la derecha y yo la copiaba a ella, bueno, y generaba toda una serie de confusiones que después me la corrigen y empiezo a escribir con la izquierda y la izquierda empiezo a tachar casi todo lo que escribía. Entonces tengo que, bueno, que inventar un método para... Bueno, pero fue una lucha, lo cual me generó todo un serio problema que no superé nunca, que es el tema de la desproligidad. Y entonces yo iba escribiendo y bueno, y entonces empecé a tener problemas con las maestras porque si hay algo que por ahí lo que primero se cuida es la prolijidad, más que otras cuestiones, sobre todo cuando yo iba al colegio. Entonces empecé a darme cuenta que las cosas naturalmente no me salían. O sea, las cosas que me salían naturalmente iban para otro lado. Entonces empiezo a tener ciertas dificultades de empezar a entender esto de la escuela. Hago un puntito acá para... Por ahí quería definir un poquito cuando hablo de lo de espíritu creativo. Insisto con la negra que nos manda. Lo de espíritu creativo, que me parece que es interesante. Que es esto, que es como una suma, ¿no? O sea, el espíritu tiene que ver con... Lo busqué en el diccionario, ahora soy mejor alumno que antes. Y quería confirmar una idea que tenía, que es un ser inmaterial dotado de razón. El tema de la razón, el espíritu y la razón, ¿no? O sea, esta cuestión que hay algo de racionalidad en ese espíritu. Y que es una fuerza natural que te da cierto vigor, que te lleva a concretar cosas. O sea, que esta creatividad que tiene que ver con generar algo desde la nada, tiene que ver con algo de la razón. O sea, y tiene que ver con la acción, no solamente con la creatividad imaginativa. Entonces, me parece que es un impulso que no va a cualquier lado, sino que es un impulso que tiende a tratar de superar un estado, digamos. Y coincido con lo que decía Rodrigo, que es una cuestión que tiene que ver mucho con lo personal. O sea, el tema del espíritu creativo, uno se da cuenta cuando uno hizo algo creativo, cuando uno lo lee como creativo. Muchas veces uno a veces hace, sobre todo en el caso mío del arte, y que haces alguna cosa que es totalmente automatizada y dicen, ¡ah! Y en uno no es algo creativo. Por ahí a veces ordenar mi taller es más creativo que esas cuestiones. O sea, el sentido de lo creativo tiene que ver con dar un salto de resolver un estado de las cosas. Y lo pensaba también con esta cuestión del espíritu creativo como un arma natural, como un mecanismo, como un arma que nos sirve a veces para defendernos ante situaciones de la vida, una salida creativa, o a veces para atacar situaciones, ¿no? En donde estamos en un estado de pasividad y queremos, o sea, esta cuestión de la vida me aburre, el laburo que tengo me aburre, la relación con tal persona ya... Bueno, a veces que el espíritu creativo te lleva a atacar esa situación y te permite una acción que modifica algo. Entonces me parece que es importante uno saberse con un arma natural, ¿no? Más allá de la violencia, más allá de estas cuestiones de armas que atacan a los físicos, sino que un arma natural para sobrellevar una situación. Yo cuando digo esto del espíritu crítico que a mí me sirvió en muchas situaciones y que cada vez se fue confirmando más como el camino que más... Algunos le invocan a Dios, otros a Gauchito Gil, otros a otras religiones, otros maldicen... Yo confío bastante en el espíritu creativo. O sea, me ha dado... O sea, es como una acción que me ha llevado a estados que me han aliviado situaciones, digamos. Por ahí hay cuestiones que les puedan servir, que puedan... ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo... En la historia mía, por ejemplo, laboral, yo trabajé durante muchos años... O sea, estudié y trabajé de psicólogo. Estudié, me formé... Trabajé, tuve muchos pacientes, lo disfruté, pero llegó un momento... O sea, paralelamente con el tema de la psicología, yo pintaba. Pero, bueno, habiendo nacido en Mar del Plata, jamás, jamás pensaba que uno podía vivir de la pintura. O sea, lo tenía como una cuestión totalmente... No romántica, porque la tenía atada a... O sea, el tema de la pintura me ayudaba a un montón de cuestiones. Pero nunca pensaba que podía vivir de la pintura o dejar otro trabajo. Entonces, hacía todo el tema de la psicología. En donde el espíritu creativo también me ayudaba a un montón de cuestiones, porque había cosas que, si bien la psicología me ayudó muchísimo a ordenarme, porque como cualquiera que haya tenido alguna experiencia en psicología, sabe que si hay algo que es importante es el horario. No es lo mismo venir cinco minutos antes que cinco minutos después. Se pone mucho hincapié en el encuadre. Bueno, fueron todo un montón de cosas que me fueron como ordenando. Llegó un momento que yo ya estaba ordenado y ya me empezaba como a... No aburrir, pero era esa cosa que uno ve que tiene esos sueños. Es decir, qué bueno sería dedicarme a la pintura. Paralelamente a eso, yo estudio pintura con Brussone. O sea, que yo tenía una relación directa con un pintor-pintor. Veía, para mí, así como a algunos les gusta la música, idolatran, qué sé yo. Yo me acuerdo cuando lo conocí, o sea... Yo cuando era chico, que no pintaba mucho mejor que ahora, por suerte. Prácticamente cuando se hace el pasaje ese de Jardín de Infantes a la primaria y que uno pasa de la mancha a la carátula... Bueno, yo la transición esta a la carátula era bastante mancha la mía, ¿no? Entonces, pintaba como se me ocurría. Entonces tenía que hacer el general San Martín y lo hacía así, bueno. Y yo me acuerdo que había compañeros míos, había dos o tres que dibujaban muy bien y que en los recreos, al primero que le pedían un dibujo de... O que le dibujen un forzudo o esto, lo otro, los compañeros le pedían que hagan la gran caricatura. A mí jamás me habían pedido nada, ¿no? Entonces, es como que en mí el dibujo y la pintura siempre quedaron en un lugar clandestino. O sea, como que nunca lo tuve que usar, nunca... Era una cuestión linda lo que hacía, nunca lo tuve que usar para intercambiar. Por lo tanto, también me benefició porque nunca lo tuve que cambiar mucho, porque como no... O sea, esta ambición que tiene uno de agradar, entonces cada vez lo vas a hacer más lindo y cada vez, a veces desaparece tu parte en el dibujo, ¿no? O en la pintura. Entonces, yo me acuerdo que, o sea, en mi familia no había una cuestión donde había pintores que me alentaban, no me alentaban... O sea, esa parte no me la alentaba nadie. Y yo mismo la fui como mandando para el sótano y yo siempre... Me acuerdo unas profesoras que esta letra que les cuento me hacían hacer copiar cosas para que mejore la letra. Y me acuerdo que me habían dejado en un colegio de los que iba para que copie eso. Y cuando vino la profesora, yo me había colgado y era todo dibujitos alrededor de la hoja. O sea, que el tema del dibujo y de la necesidad de pasar malos momentos, porque seguramente de haber sido un momento muy feo, que me separen y me hagan poner a copiar, me rajé por el dibujito y estaba el dibujito, lo cual no era un dibujito en ese contexto, sino era una falta grave de atención por esto, lo otro, lo otro. Bueno. Me acuerdo que a los 18 años un amigo que viene de viaje de España trae unas remeras de Miró. Yo lo miro y digo, ¿esto qué es? O sea, nunca había visto nada. O sea, siempre había visto el arte clásico. Porque a mí me tocó hasta el... En el 82 terminé el secundario. O sea que todo un secundario bastante acotadito en cuanto a arte. Cuando vi eso, digo, ¿y esto es arte también? O sea, esta mancha. Entonces me abrió, dije, chau, yo puedo ser artista entonces también. Esto es lo que a mí me gusta. O sea, fue como un despertar así, decir, se me corrió el horizonte un montón y a partir de ahí empecé a tener de ídolos a Picasso. Miró y los miraba en los libros y miraba las fotos que estaban en la playa y pintaban. Y los tipos con esta cosa que los ves en las fotos que no tienen ni tiempo ni espacio en las fotos, que están con las familias y están en el taller. Y digo, a mí había otra gran cosa que me gustaba mucho que era el tema de los domingos a la tarde porque era que no, o la tarea o la cosa. Entonces después me di cuenta que eran los lunes lo que me amargaban, no los domingos a la tarde. Entonces la primera cosa que resuelvo, que eso es lo bueno cuando empiezo a trabajar, cuando me recibo de psicólogo, o sea, yo empiezo a trabajar con el viejo Brussone y me recibo junto con eso de psicólogo. Y lo que noto es que en la psicología uno podía elegir los días de trabajo. Y ahí es como uno de los primeros saltos laborales que me doy cuenta que digo, los lunes no laburo, así soluciono lo de los domingos a la tarde. Y dicho y hecho, dejé de trabajar los lunes, obviamente, este espíritu creativo no era locura creativa, tuve que redoblar los viernes, o sea, no era, no me importa nada, sino compensar para. Y empiezo a tener así como un trabajo interesante en la psicología, me dedico a la clínica de niños, que es apasionante, a trabajar, bueno, recupero todo el tema del dibujo y del grafismo, trabajaba mucho en jardines de infantes, robaba dibujos cada dos por tres que podía, porque era una cosa increíble volver a conectarme con esa libertad de los chicos, o sea que junto que trabajaba con Brussone, laburaba con espíritus libres, con artistas en crudo, que es una cosa increíble. Pero empiezo a decir, che, y si en algún momento, porque lo de la psicología ya me había ordenado, yo me dedicaba mucho a la psicología institucional, me toca todo fines de los 90, principios del 2000, donde las instituciones estaban re locas, o sea, yo trataba de arreglar, yo había estudiado para arreglar la neurosis institucional y estaban psicóticas las instituciones, o sea, no había proyecto, no había posibilidad, o sea, yo iba a trabajar el drama y los tipos no había cobrado nada, entonces, ¿de dónde voy a analizar qué sí? Para que esto sea una profesión, primero hay que pagar, porque si no hay lo mínimo indispensable que darme un encuadre, es una locura de lo que estamos hablando. Durísimo. Y yo con toda una sensación creativa porque me había metido a estudiar un tema que tenía que ver con el replanteo del tiempo y el espacio dentro de las instituciones y el tema de la subjetividad, cómo el sujeto se va perdiendo y recuperar, bueno, en un momento donde las prioridades obviamente eran otras y las necesidades, me fue, o sea, no me sentí un loco porque realmente tenía muchísimo trabajo, pero muy duro querer transmitir o trabajar de la perspectiva de lo creativo, o sea, realmente, donde una institución pueda dar respuestas creativas a los problemas. Bueno, todo esto que hablaba Bill Gates, o sea, que él está hablando de una perspectiva creativa, él está hablando tenemos estos problemas, tenemos que buscar estas soluciones. Ahora, ¿qué pasa cuando se ve tan claro y después ciertas burocracias, ciertas neurosis, ciertas cuestiones de poder, de miseria, de mezquindades, hacen que algo tan importante que tiene que ver con tenemos el problema, tenemos la gente, busquemos unas alternativas, se descompagine tanto, tanto. Entonces era como la cuestión, si me voy, o sea, y uno lo que tiene con el tema de la pintura es que la realidad o el arte, pero por ejemplo, la realidad es la tela, o sea, el espíritu creativo queda ya no tenés, no necesitas de tantos para sentir esa cuestión de transformación de una tela en blanco en algo que diga alguna cuestión. En ese proceso del 2000, del 2001, bueno, a mí me pasan ciertas cuestiones personales, muy duras, yo ya ahí estaba viendo que era esta baja buena porque yo veía en la historia del arte, entonces iba viendo los pintores que habían largado todo y se habían delegado a la pintura, yo ya tenía 36, por ahí digo, ya me quedan muy pocos, o sea, en algún momento tengo que saltarlo, o sea, me queda Dubuffet, Gauguin, pero ya todos se habían largado antes, o sea, y digo, me estoy... y a la vez era como decir, es impens, porque a mí el tema de la bohemia no era que yo quería un salto bohemia, yo quiero vivir de la psicología, siempre viví muy bien, a la pintura la tenía muy protegida con el tema de la psicología porque siempre decía al pintor lo banca la Fundación Jiménez, o sea, el psicólogo bancaba al pintor y yo no quería tirarme a la pileta de, bueno, loco, reunir a la familia, papá se va a jugar una, no, en realidad quería algo que tenga una realidad profesional y que sea materialmente viable. y a la vez el arte o sea, yo en ese momento estaba muy psicoanalizado obviamente, o sea, con este tema del laburo de uno y todo es racional y le das vuelta, entonces querés y cómo sería y bueno, y la de los miedos que se te vienen y si yo esto y si yo lo otro y en una perspectiva, bueno, y ahí pasa que en realidad nunca lo conté así en público pero es un hecho que a mí me determina mucho en el 2001 bueno, muere mi padre por una situación bastante fea de estas violencias cotidianas de unos asaltos terrible y ahí me doy cuenta que todos mis años de terapia que todo se me acaba la palabra no tenía cómo era un dolor tan grande tan fuerte aparte a la vez yo justo en ese momento que pasa el hecho yo trabajaba mucho con la psicología tenía muchos pacientes muchas instituciones me gustaba este tema de trabajar con la gente justo en ese momento estaba viajando para trabajar un tema en un congreso muy grande entre institución familia y violencia y me explota la bomba o no se explota la bomba dentro esa cuestión de esta violencia que bueno y realmente me acuerdo que era un dolor tan grande bueno y que cada uno que ha perdido un ser amado lo sabe que no sabía qué hacer porque no me lo me acuerdo una situación en los consultorios me acuerdo que le digo a un psiquiatra que le digo gordo Rubén dame algo porque me duele hasta y me acuerdo que me da un medicamento un antidepresivo o un depresivo bueno algún medicamento que correspondía a un estado de dolor y me acuerdo que lo y digo no porque si hay algo que quiero es llorar o sea si hay algo que quiero es que el dolor este siga andando vengo con el psicólogo y me acuerdo que una noche me pasa algo muy raro que es que estaba perdiendo la voz de mi viejo en la cabeza porque me acuerdo que cuando pasa todo esto si hay algo que uno se aferra en este proceso de duelo a veces es en los olores en las últimas cosas que te van quedando que sentí que te va quedando vivo y yo me doy cuenta que se me estaba yendo la voz de la cabeza me podía acordar pero se me estaba yendo la voz de la cabeza entonces me acuerdo que me levanto y digo ¿qué hago? y ahí apareció la pintura o apareció el arte y me acuerdo que empecé a hacer un cuadro que eran todas sillas sillas vacías y ¿qué hago? que como que con la voz de mi viejo empiezo a pronunciar palabras de gente conocida que era que él las había escuchado en boca de él digamos y entonces empiezo a poner todos los nombres todos los nombres todos los nombres y que cada nombre de esos me abría una vivencia digo los voy a poner porque cuando esta voz se me acabe en la cabeza no los voy a tener más entonces me acuerdo que hago todo el cuadro ese qué sé yo dicho y hecho la voz se me fue no puedo acordar de charlas pero la voz no la tengo el sonido de su voz que en algún momento lo tenía o sea es como yo por ejemplo puedo hablar con vos me voy ahora si bien no te conozco mucho pero tu voz adentro mío me va a durar un ratito después se va obviamente una persona más querida y ahí me doy cuenta que el arte me da una posibilidad bueno y ahí empiezo todo un proceso que me ayuda a un montón de situaciones que posiblemente otras cuestiones y ahí me doy cuenta que el arte me permite un camino amplísimo y que esta posibilidad de hacer un salto en las armas que tenía que era un psiquiatra que era un psicólogo o enroscarme y terminar bueno es pegar un salto y a ver que hago con una tela como podría haber sido un poema como podría haber sido lo que cada uno tenga bueno a partir de ahí a partir de ahí empieza todo otro camino que tiene que ver con la pintura donde dejo la psicología no dejo la psicología por nada porque si no ya con la pintura me empezaba a ir bastante bien y empiezo todo un camino que hace a el mundo del arte en donde me empiezo a encontrar con un montón de cuestiones que son totalmente nuevas porque caerá a un mundo desconocido a los 38 años en donde vos tenés pacientes reconocido todo y en donde empezás a viajar con una valijita a Europa con tus cuadros y caes en la casa de uno o sea y donde te empezás a sentir un tipo de 20 años atrás o sea cosas que hacías bueno ahí la creatividad y el espíritu creativo vuelve vuelve a tener sentido o sea vuelve a darte armas que es al día de hoy ya llevo 6-7 años dedicado full time a esto viajando muchísimo con las obras el mundo del arte es totalmente más complejo entonces tenés que darles otras respuestas entonces bueno en realidad lo que quería dejarles graficarles mínimamente la importancia de confiar en el espíritu creativo que si uno busca tienen uno y la importancia de poder generar actos originales que nos hagan protagonistas de más o menos la vida que queremos tener y que en este mundo de tantas determinaciones hoy más que nunca hay que tratar de escuchar un poquito qué es ese arma que tenemos adentro que es nuestro espíritu creativo en el caso mío me salió para el pintor la verdad agradezco a esta religión que tiene que ver con el espíritu creativo bueno después conversamos nada más era eso gracias gracias gracias